Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Google Earth ha sido la herramienta indispensable para el descubrimiento de bases subterráneas secretas en la Antártida desde el punto de vista de muchos investigadores y ufólogos. Estas misteriosas entradas podrían ser instalaciones subterráneas extraterrestres, más allá que cuevas ordinarias que se formaron con el tiempo debido a las duras condiciones climáticas que gobiernan en la Antártida. Son muchos los teóricos de la conspiración y ufólogos que aseguran que la Antártida es un punto caliente para la actividad extraterrestre y ahora un misterioso objeto ha sido descubierto en una remota isla de Antártida. Para los expertos en la materia, se podría tratar de un ovni estrellado. El objeto no identificado fue descubierto en la remota isla San Pedro, Georgia del Sur, localizado en el Atlántico Sur, un territorio británico de ultramar con tan solo una población de 20 habitantes. El video del asombroso descubrimiento fue publicado por el controvertido canal de YouTube Security Team 10, el cual se describe a sí mismo como exponiendo el encubrimiento extraterrestre. Este canal se especializa en la investigación de ovnis, vida fuera de la Tierra y otros fenómenos paranormales y extraños, que la ciencia no ha podido explicar aún. Recientemente publicaron el descubrimiento de un artefacto extraterrestre y aseguran que se trata de una nave espacial, la cual se estrelló y dejó huellas de su deslizamiento por la nieve. Muchas son las voces que niegan la presencia extraterrestre en nuestro planeta, pero también existen opiniones que sugieren que la Tierra recibe visitas de seres de otros planetas de manera continua. Mediante la ayuda de Google Earth y haciendo zoom para observar de cerca el monte Paget a casi 3.000 metros de altitud, explicado en el video, se estableció la manera en que el supuesto objeto chocó, con lo que encontró a su paso a la hora de aterrizar, dejando marcas en su camino de nieve. Parece ser que el misterioso objeto se deslizó a través de la nieve durante una distancia considerable antes de detenerse, ya que también se ve un extraño rastro detrás del misterioso objeto. Según la teoría expresada en el canal especializado en ufología, un objeto no identificado habría caído del cielo y al estrellarse en la montaña adyacente, ha generado escombros visibles en la foto y que se habría deslizado por la pendiente hasta finalmente quedar cubierto por la nieve. Los internautas no dudaron en comentar el hallazgo reciente, algunos indicaron que lo que se logra ver podría ser algo tan simple como una roca que se deslizó sobre la superficie del hielo, mientras que por su parte, los mal llamados teóricos de la conspiración aseguran que podría tratarse de una nave de origen desconocido que se estrelló en la remota isla San Pedro. Opiniones similares sugieren que estas zonas de la Antártida son pistas de aterrizaje para ovnis y que seguramente hay cerca el acceso a bases secretas extraterrestres, mas sin embargo, los más escépticos mostraron opiniones muy diferentes al respecto. Será todo parte de una conspiración. Un gran revuelo se ha formado en las redes sociales luego de que la difusión de dicha toma satelital de Google Maps en la Antártida, en la que supuestamente se observa el rastro que dejó el impacto de un objeto volador no identificado en el hielo. La imagen se ha vuelto viral rápidamente y tanto ufólogos como científicos se han hecho presentes para analizarla. Si bien los amantes de lo paranormal encuentran en esta toma una prueba más de la llegada de una nave espacial foránea a la Tierra, pero los hombres de la ciencia y el oficialismo han ensayado otra explicación, pues algunos especialistas han comentado su punto de vista y descartan la posibilidad de que una nave espacial de procedencia artificiosa se haya estrellado. Ante este hecho los internautas, como ya mencionamos anteriormente, también han argumentado que existe la posibilidad de que una roca o una avalancha provocaran el deslizamiento sobre la nieve. De acuerdo con el geógrafo y experto en glaciología Richard Waller, la imagen satelital de Google Maps fue tomada tras una gran avalancha ocurrida en una de las elevaciones cercanas al objeto. Parte de un glaciar colgante parece haberse colapsado. Puedes ver los restos de la avalancha al pie de la ladera, explicó a la prensa, y el misterioso objeto blanco es simplemente un bloque de hielo. Según el mismo, este fenómeno es francamente bastante común en la Antártida. Según las sospechas del especialista, un enorme trozo de hielo fue el responsable de la línea recta que se volvió viral. Si la toma hubiese sido captada momentos antes, es probable que se haya podido descubrir cuál es la realidad del asunto. Las imágenes insólitas que se ven en Google Earth a diario suelen causar revuelo entre los usuarios de Internet. Algunas de ellas han sido censuradas por la aplicación, sobre todo cuando se relaciona al fenómeno extraterrestre, hecho que acrecienta aún más las sospechas de que hay algo que nos quieren ocultar. Los gobiernos entre las sombras, que buscan manipular a toda costa el inconsciente colectivo de la población vulnerable y susceptible de la desinformación, desacreditando más aún el tema ufológico día con día. Según publicó el tabloide británico The Sun, un exmilitar que había estado en la isla con la Marina Real Británica, también desmintió la teoría extraterrestre. La estación de investigación de la isla nos pidió que realizáramos un reconocimiento fotográfico en toda la zona para documentar la población y las ubicaciones de los renos, comentó el supuesto exmilitar. Como fotógrafos en ese reconocimiento, puedo confirmar al 100% que lo que se ve en la imagen es solo el resultado de un deslizamiento glacial. Lo siento. En respuesta a la teoría expuesta en este canal de videos que ya mencionamos, el website de divulgación científica Live Science publicó una explicación de la verdadera naturaleza del suceso en tierras antárticas. Según la explicación de Live Science, lo que se observa en el video y que Security Team 10 intenta vender como la caída o el aterrizaje de un objeto de procedencia desconocida, es en realidad los restos de la caída de un glaciar del Monte Payet, de 2.935 metros de altura, ubicado en la mencionada Isla San Pedro, ubicado al este de la Patagonia. El portal Live Science añade también que este tipo de videos con teorías conspirativas se viralizan rápidamente y obtienen muchas visualizaciones. Pero francamente, la verdad es bastante obvia a la vista, concluye el website científico. Como de costumbre, el nuevo descubrimiento de Google Earth presenta un mosaico de teorías. Pero es inevitable que uno piense en la posibilidad de que seres extraterrestres ayudaron a los humanos en el pasado remoto, en el avance de la civilización. Lo que es cierto es que cada vez son más las evidencias que demuestran que en la Antártida hubo mucho más que rocas y hielo, tal vez una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Como podemos comprobar, parece haber un interés de los principales medios de comunicación por desmentir este nuevo misterio en la Antártida. Y lo que están consiguiendo es el efecto contrario, que teóricos de la conspiración y ufólogos defiendan mucho más la teoría extraterrestre, y aseguran que los grandes medios forman parte de un encubrimiento a escala global. ¿Qué te ha parecido la imagen? ¿Se trata de un objeto artificial estrellado realmente? ¿O crees en la versión oficial de que, en efecto, se trata de un gran bloque de hielo colapsado? El extraño objeto lo podrás encontrar en las siguientes coordenadas en la descripción del video. El extraño objeto lo podrás encontrar en las siguientes coordenadas en la descripción. El extraño objeto lo podrás encontrar en la descripción. El extraño objeto lo podrás encontrar en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.